Saludos, en este video tutorial vamos a hablar sobre cómo usted puede utilizar el wiki para añadir su nombre y así indicarme que ha terminado las tareas de la primera semana. Comenzamos visitando el menú de 2.0 y oprimiendo la herramienta de wiki. Al usted oprimir la herramienta de wiki va a encontrar el primer wiki o el único wiki que hemos creado que se llama tareas de la primera semana. Al usted pulsar sobre tareas de la primera semana va a encontrar entonces la lista a la cual usted tiene que añadir su nombre. Para ello va entonces a pulsar sobre editar y eso le permite abrir el editor de 2.0 y ahí usted puede entonces escribir su nombre. Después de usted escribir su nombre va a pulsar sobre guardar y ya usted ha añadido su nombre a la lista de personas que ha terminado la primera tarea. Este tutorial, video tutorial, lo hemos creado con un plugin, una aplicación para el navegador de Chrome que me parece que puede ser muy útil y más adelante le incluiremos el nombre de la misma. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!